Bueno, en el día de ayer Rocío Oliva reapareció en televisión, estuvo en el programa La Tarde donde confirmó que le va a iniciar acciones legales a Vanessa Carnevale, ex del chino Maradona porque a principios del 2021, si no me equivoco, ella había ido al programa LAM y dijo que Rocío había empujado por unas escaleras a Maradona con todos hechos violentos que supuestamente habrían pasado en Dubái donde Rocío Oliva habría atacado a su por entonces pareja Maradona esto terminó en un juicio en el que Vanessa obviamente declaró ante el juez pero finalmente terminó retractándose y pidiendo disculpas hasta ahí parecería que terminó todo, pero lo que dijo Rocío Oliva es que ahora la va a demandar a Vanessa por daños y prejuicios y que además pague todas las costas del juicio por lo que cobran los abogados y por la publicidad que le hizo a este tema esto me lo confirma Rocío que está en Buenos Aires, ella había viajado a Estados Unidos hace poco por el tema de las clínicas de fútbol a las que está trabajando está en Buenos Aires y dijo que sí, que en definitiva ella lo que quiere es que Vanessa pague por esto que dijo, que supuestamente cometió una mentira, o sea, dijo una mentira ante la justicia y ante los medios de comunicación, entonces lo que quiere es que ahora pague por estas consecuencias que tuvo Rocío Oliva, obviamente tema psicológico, tema de imagen Sí, en realidad el juez Anzuategui, Javier Anzuategui, que es el juez de Cámara es el que resuelve imponer el pago de las costas del proceso a la nombrada Vanessa Elizabeth Carnevale e intimar a la imputada a que en el término de 15 días hábiles haga pública esta resolución es decir, la retractación, por un dado, en un diario de circulación nacional o en un programa televisivo de similares características a aquel esto fue en LAM, ¿no? donde hizo esas declaraciones de iguales características, difundido es un derecho bajo apercibimiento de lo dispuesto en artículo 239 del Código Penal el tema es el siguiente, Vanessa Carnevale no tiene dinero para hacer frente a las costas del juicio ¿y entonces? porque se declara insolvente y demás entonces lo que me dice el doctor José Vera a ver, yo tengo, como siempre, yo no lo imprimí pero tengo la resolución acá en mi celular o sea, no lo digo yo, lo dice la justicia lo que me dice el doctor José Vera que si no paga, va a haber embargo sobre sus bienes ah, complicado complicado, el tema es, como yo le decía recién por privado al doctor Vera pero ¿habrá algo a su nombre? porque si vos no tenés nada a tu nombre y si no, ¿qué pasa con eso? nada, queda nulo, no lo puede pagar nadie y no sé pero ¿qué reloj? no, no, sí, sí, a ver de alguna manera se tiene que pagar ok sí, esto está preguntarle a Carlos